Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y si tú no hables del signo de cáncer, pero que estás aquí checando la lectura de una persona, que si lo es, puede que te sea espejo, lo que significa pues que te esté aplicando más a ti que al mismo signo de cáncer. Empezamos por la carta del juicio, el rey de espadas, el ocho de oros, el cinco de espadas y el siete de comas. Pues mira, te vas a ver en una situación en la que realmente no te va a quedar de otra que tomar una decisión. En el corte te ha quedado la rueda y el caballero de bastos. Una persona muy confiada, una persona pues bastante confiada en sí misma, con muchas aptitudes, con muchas habilidades, muy apasionada. Pero que va y vuelve, va y viene. O a veces está, a veces no está. A lo mejor quedáis un día y todo súper bien y después no te dice nada en cuatro días. Esto ha cambiado, esto ya sea que esta persona está intentando cambiar de actitud hacia ti o tú eres el que dijiste, pues no me renta, no me sirve. Esta situación o este ser que está yendo y viniendo no tiene ningún tipo de compromiso hacia mí, por lo tanto pues ya está. Vale, en fin, asunto zanjado. Te vas a ver en una situación así un poquito, ahora te explico, pero antes vamos a sacar una carta de la otra persona hacia ti para cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Pues claro, ay santo Dios, te está diciendo que eres mío, que eres mía y viendo esto, sí, ¿vale? Te está diciendo, es una persona que está bastante cabreada sabiendo que estás, que te puede tener otro u otra, ¿vale? Te dice, es muy tóxico, sí, lo sé, pero quiero que todo el mundo sepa que eres mío, que eres mía. Vale, tú ya, ya sé que vas a decir nada, o sea, nadie es de nadie y tal, ya, es lo que dices tú, es lo que digo yo, pero ellos dicen otra cosa aquí. Tenemos la carta del juicio. Aquí en primer lugar, una persona con un aspecto, con un aspecto cansado no, con un aspecto bastante luchador, con un aspecto bastante luchador, digo porque hay mucha gente a la que se le nota en la cara a esta persona como que tiene unos rasgos muy marcados y tal. Una persona que está regresando a tu vida, está viendo que tiene la capacidad o que tú ya has avanzado y que tiene la capacidad de avanzar pero que no quiere avanzar, ¿vale? No quiere avanzar, es una cosa de no quiero. Quiere pues retomar esta situación, quiere retomar esta relación, está viendo que esta persona también está mejorando ciertas áreas de su vida y quiere que te apuntes también, ¿vale? O sea, que estés viviendo conmigo estos nuevos comienzos que yo tengo, ¿vale? Es una energía de querer resucitar, esto es algo que ya existe en tu vida, quiere resucitar algo que teníais. Con la carta del rey de espadas, probablemente una persona de elemento aire, Géonis, Libra, Acuario o no, es una persona de hablar, de decirte las cosas como son, vamos a hablar, vamos a explicar y tal. Aquí tu signo de cáncer no intentes hablar de manera emocional o no intentes, o sea, intenta lo que quieras. Habla de tus emociones, de sentimientos, lo que eso me hizo sentir, lo que me hizo vivir, pero esta persona no. Es una persona que todo, que le busca la lógica a todo. Ah, eso yo ya te dije que era así desde el inicio, tú ya sabías que yo era así. No existe eso ya, yo sabía que eras así, pero que me pensé que con el tiempo y al ver, por ejemplo, que yo te tenía mucha paciencia, tú ibas... No, 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 no. No digo que es una persona mala, sencillamente pues cada uno es como es, signo de cáncer. Así que esta persona es así de hablar de manera muy directa y tal, pero que al mismo tiempo es una energía de dualidad. Una energía de dualidad lo que viene a ser, pues no sé, otro estilo de vida, otro tipo de vida, una decisión que tiene que tomar. O sea que te hago entender o te hago sentir como que yo me puedo ir, pero estoy aquí porque no quiero dejarte atrás. O estoy aquí porque, mira, quiero llevarte conmigo. Es una energía de hacerte sentir como que no está mal, como que puede que sí, no lo sé, aplicar a tu situación. Pero es como que te está haciendo entender eso de que va, que se te pasa el tren. ¿Vale? O sea que, ¿qué haces que no retomamos esto? En fin, con la carta del 8 de oros, es una persona que dice que ahora mismo va a aplicar todo lo que ha aprendido. ¿Vale? Que lo que haya habido aquí una pausa o cierta ruptura, ahora mismo pues o cosas que ha vivido en su vida, va a aplicarlas para mejorar de esta relación o de su actitud. ¿Vale? Poco a poco, que necesita de su tiempo, necesita de ayuda, que le enseñes que tal que pascual, pero que va a ser una cosa que va a necesitar de mucho tiempo. De mucho tiempo y que me avises cuando me veas, por ejemplo, equivocar o cuando me veas, pues despistarme, lo que sea. Y trabajar y todo esto en qué? En este 5 de espadas, en energía de celos, mira, yo de verdad no es que te quiera quitar la ilusión, pero tampoco te la voy a vender. Pero a esta persona le cuesta verte crecer, como así profesional, como persona en general. Vuelvo a decir, a lo mejor no es una persona mala, pero tiene unos celos y tiene una cosa subconsciente de que tiene que verlo todo sin emociones. De que las emociones pueden nublar el juicio y puede dañar a la relación, cuando tú eres un signo de agua, o sea que a mí no me quites, por ejemplo, estos sentimientos porque son mi esencia. O sea que su subconsciente es un 2 de espadas, esa persona con el corazoncito un poquito cerrado, vamos a decirlo así, y hay que tomar una decisión con lógica. Y que el hecho de que tú por ahí, a lo mejor yo soy un hombre o una mujer, súper ocupado, súper ocupado aquí. Ahora, si tú te ocupas, pues esto va a significar que no vamos a vernos, o sea, es adaptarte tú. Vuelvo a decir, cada uno es como es, esta persona es celosa, celosa, celosa hasta no poder más. Y no tiene tacto a la hora de decir las cosas. Es una persona que emplea unos recursos que a ti te pueden hacer daño, ya sea mediante la palabra o lo que sea, a la hora de decirte las cosas. Ve que tiene que ganar una batalla a toda costa, a toda costa. Y eso nunca, jamás en la vida es una victoria. Es una falsa victoria. Siempre es una falsa victoria. En el caso de que me digas, no, no, si yo estoy aquí a mi rollo, paso límicamente de todo, pues no le va a gustar. Se va a poner celosa. En fin. Porque es lo que te dijeron, este ser que se piensa que eres de él o de ellos. Es lo que te he dicho antes. Es que ya da la sensación esta de que... No es, no sé, de verdad, no quiero yo decir nada hiriente porque a lo mejor tú amas mucho a este ser. Pero que hay cierto sentimiento como que te estoy haciendo el favor. En fin. Con un siete de copas, que es tu energía. Esto es lo que te he dicho. Una situación que te puede confundir. Te puede poner en una situación en la que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Será que tiene razón? ¿Será que no me han funcionado las relaciones porque soy una persona ocupada? ¿Será que no me han funcionado las relaciones porque a lo mejor yo esto o lo otro? ¿Vale? Así que mucho cuidado. Estas cosas vienen a ser muchas veces luz de gas. Hacerte dudar de lo básico. Y si yo dudo de mí básico, todo lo que he construido es que se viene abajo. Se viene abajo. Por lo tanto, pues mira, oye, mucho cuidado. El diez de oros y el cuatro de oros. Mucho cuidado, te lo digo. Y vuelvo a decirte también, haz lo que quieras. Mucho cuidado con que digas, vale, es que es verdad. ¿De qué me vale a lo mejor aquí que tener unos, yo que sé, mi casa, mi coche, mi trabajo, mi tal, mi pascual? Y luego estoy solo, luego estoy sola. O sea que aquí, mucho cuidado, yo te lo digo, porque esto es como hacerte, esto es contagiarte con su karma. Con su karma, porque es suyo, es de ellos. Es de ellos, tú sabrás, tú sabrás, signo de cáncer. Gracias a Dios. Esta es tu carta y te está diciendo, recupera tu poder. Esta lectura es mágica, como todas tus lecturas últimamente. Hay mucha magia aquí. Es como que todo, sabes, cuando vas cosiendo, igual, todo en línea recta, igual. Te están diciendo que le estás aquí dando el control de cómo tú te sientes a alguien. Tu felicidad debería depender solamente de ti. Obvio, no te lo tengo que decir yo ni nadie, pero por si acaso te entra aquí la duda, te hacen dudar luz de gas, pues acuérdate, ¿vale? Esto está en tu mano. Podrías verlo como una prueba, o podrías verlo, justamente esto es lo que yo no quiero. Tú sabrás, ¿vale? O lo que quieres, no sé. Déjame saber tú ahí abajo de qué va esto. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.